A donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré y una sonrisa en tu mirada pintaré. No habrá distancia entre los dos, al viento volaré mi voz con mis deseos a tu alma llegaré. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad